Yo creo que la necesidad... Y por ende va a dejar espacios y Alianza es bueno en eso, ¿no? Tiene un juego directo y tiene jugadores muy desequilibrantes. Tendría que aprovechar en eso. Yo no creo que lo espere durante los 90 minutos porque realmente no le va a convenir a Alianza. No, 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 para nada. Es muy arriesgado que Alianza Lima haga una cosa así. Además que, claro, tú dices, Cristal va a salir a buscar el partido definitivamente. Eso es lo que hizo precisamente en el primer partido. ¿Y qué es lo que pasaba? Siempre encontraba... Alianza Lima contragolpeaba y encontraba a la defensa adelantada. Tanto Merlo como Chávez. Siempre les ganaban las espaldas y los encontraba mal parados. Así es como llega el gol de Alianza con un despeje de portales. Pero es un despeje de portales. Hernán Barcos le gana la dividida a Merlo. De ahí hace la pared con el zorrito y define de gran manera de zurda Barcos. Y el 1 a 0 de Alianza Lima. Ahora, sí, lo que tendría que hacer Cristal también es buscar mucho el juego por el medio. Que es algo que le costó en el primer partido. Y mucho juego por los costados que también le costó. Pero, claro, porque tanto Lora como Loyola no hicieron un buen partido. No se sumaron al ataque. Es que ahora sí van a tener que estar en la obligación de sumarse en el ataque. Pero quien sale con esa necesidad a la cancha y con esa ansiedad... ¡Eso!